Ok, dos, andan pues parientes, nosotros somos sus compas de la tercera, mismo estilo Esto que se llama, el silencio de la senda norteña, dice más o menos, súbele mi compa Que rica historia de amor, no hay peligro corazón Tú y yo saliendo de casa, no debe darse cuenta que de mí algo sospecha Tú y yo como un animal, sin poderme controlar Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino, te relajas lo lindo y empiezas a bailar A bailar, sensual, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojito, duerme ojo y se va Amor, no apagues la luz que te quiero disfrutar Besarte en la vista, viezo, ni gran debilidad Y así soy la tercera, mismo estilo mi compa Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojito, duerme ojo y se va Amor, no apagues la luz que te quiero disfrutar Besarte en la vista, viezo, ni gran debilidad Y es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida, corazón A mí me conoce en silencio por el bien de nuestro amor Este es el amor prohibido que nadie va a entender Esa vez, compasión, como si fuera nuestra última vez Agro, pues ahora le quedamos en silencio ¡Ánimo!